El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, elogió este sábado la figura de José Rizal, el héroe de la independencia filipina fusilado por las autoridades españolas en el 121 aniversario de su muerte. Durante una ceremonia oficial ante el monumento dedicado al héroe en el Parque José Rizal en Manila, Duterte recordó que Rizal denunció la corrupción, la avaricia y otros males sociales que hasta el día de hoy afectan a la sociedad filipina. José Rizal nació en 1861 en Calamba, una ciudad situada a unos 54 kilómetros al suroeste de Manila, en una familia con descendencia española, china, japonesa y tagala. Oftalmólogo de profesión, el filipino escribió en español Noilimetangere y el fulibusterismo, dos novelas consideradas entre las obras maestras de la literatura filipina. Rizal fue fusilado en 1896 a los 35 años, acusado de sedición por el régimen español, aunque nunca defendió abiertamente la independencia filipina, sino que abogaba por que las islas constituyeran una provincia española de pleno derecho y por el fin de los abusos a los nativos. Desde que Rodrigo Duterte asumió el poder en junio de 2016, el presidente se ha distinguido por su dura guerra contra las drogas, en la que han muerto al menos 6.300 personas en una campaña criticada por la ONU y la Unión Europea por supuestas violaciones de los derechos humanos. Según algunos sondeos, el 80% de los filipinos apoya Duterte y hasta el 90% se pronuncia a favor de la guerra contra las drogas.